Yeah, que te ve, you know it, hip hop latino, that's right, calle cartona, that's me baby Estoy en la USA, sonando en la UCA, fumándome un tabaco, Hennessy con Zampoca Estoy con las rucas que lo maman y lo chupan, detrás de la lucas, out my way, hijo de puta Así lo hacemos, el juego es mío, yo lo quemo y voy sin frenos, todo lo que saco es veneno Sin duda, la pura, me pide ayuda, llegó calle cartona, está pasado de locura Listo pa'l combate, jaque mate, con machete o combate, se combate en esta mierda Óigame, pa' que aprendas, soy lo nuevo, tu leyenda, yo lo hago pa' que entiendan Tengo que mucho de estos vendan, ya me toca, abre tienda Cuanta gente que no me ha escuchao, después de todo lo que ha representao De los noventas to now, now, calle que te ve, Crown City, get down Cuanta gente que no me ha escuchao, después de todo lo que ha representao De los noventas to now, now, calle que te ve, Crown City, get down Si estás en la barra, mami dame cara, cuantas de estas garras quieren tener trama Jumpista, esté lista, vamos pa' la cama y dile al dentista que lo vas a ver mañana Lo mío en tu boca, con vodka provoca, bucana en la roca, gritando esa loca Abusa, abusiva, que estás explosiva, un poco de saliva Toma, reciba, nasty con clase, un trago, un pase No tenga pena que todo esto se hace, come on ma, you gangster Yo sé que te gusta, you sexy, preciosa, don't be your rooster Si es flaca, se ataca, con laca se mata, la lengua se saca y se hace corbata Crown City, the jungle, nadie nos saca, promoters take twice cuando me contrata Cuanta gente que no me ha escuchado, después de todo lo que ha representado De los noventas to now, now, calle que te ve, Crown City, get down Cuanta gente que no me ha escuchado, después de todo lo que ha representado De los noventas to now, now, calle que te ve, Crown City, get down Left Rack, Queensbridge, Texan Heights, Elmhurst, Woodside, Sunnyside, UU, BX, 3K, Manhattan, Worldwide, London, Spain, Colombia, Latinos, yeah. All the gringos out there, all the moreinos out there, all my motherfucking chickas, this is how we doing it, man. All the gringos out there, all the moreinos 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 out there.